Muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Esto en últimas informaciones ya que hay un golpe para Trump, no hay votos para la ley de salud. Ahora sí bajamos un poco más a ver qué es lo que está presentándose en este mismo momento y es que el presidente de la Cámara de Representantes Paul Ream en español retiró su proyecto de ley de derogación de Obamacare del viernes, un día después de que el presidente Donald Trump hubiera amenazado con abandonar la reforma de salud si no obtenía los votos para aprobarla. Nos quedamos cortos, dijo Ream. Después de un día dramático en el Capitolio, Ream fue a la Casa Blanca al Capitolio a decirle a Trump que no tenía los votos para pasar el proyecto de ley. la culminación de siete años de esfuerzos republicanos para esradicar el orgulloso logro nacional del presidente Barack Obama. Mientras Ream presentaba el total de votos en su reunión con Trump, recomendó explícitamente al presidente que retirara el proyecto, dijo un alto funcionario del Partido Republicano. La decisión fue, en última instancia, de Trump. Trump hizo la llamada a las 3 PM de la tarde hoy, mientras el resto del liderazgo de la Cámara se reunía en la oficina de Ream. La decisión de retrasar la votación marca una aguda vergüenza para Trump que hubiera hecho una medida arriesgada al presentar a los conservadores de la Cámara de Representantes un ultimátum el jueves por la noche y poner su propia credibilidad en juego. También pone a Arian en una posición política muy delicada, después de ser desafiado por su propio grupo político, pues parece igual como poco preparado para gobernar en la era de Trump, como lo fue cuando tuvo una coalición opositora bajo el mandatario, o bueno, bajo el mandato de Obama. Se necesitaban 216 votos más o menos para aprobar el proyecto. Más de 20 republicanos, muchos conservadores, se oponen con fuerza al proyecto de ley presentado por Trump y Ream. Los republicanos son mayoría en el Congreso. Así las cosas, Obama Carrey seguirá en vigencia, no hay plan B de los republicanos tras este fracaso. En rueda de prensa dijo Ream que tendremos Obama Carrey por el futuro cercano, pero es una ley que empeorará. El líder republicano dijo que seguiría con las reformas tributarias. Esto en últimas noticias nada más se presentó en CNN Español. Así que nada amigos, ya saben, cualquier noticia que hay se presentará en el canal. Hasta la próxima, chau chau.